Bien, el día de hoy vamos a ver cómo realizar la graficación con las librerías de NumPy y Matplotlib. Entonces, vamos a realizar primero la importación del NumPy y lo vamos a abreviar como np. Vamos a importar también la librería de Matplotlib.pyplot y la vamos a simplificar como plt. Entonces, la manera en cómo yo puedo realizar esta condición es viendo o generando primero para esta condición una pequeña base de datos para poder identificar las situaciones que pudieran presentarse. Entonces, voy a tener, por ejemplo, datos y aquí voy a llamar a la librería de NumPy, porque yo quiero un arreglo de NumPy. Y este lo voy a considerar desde cero, por ejemplo, hasta 100. Y entonces, al tener yo generada esa lista, lo que voy a hacer es pedirle a Matplotlib que realice el ploteo y le voy a pedir que esto lo realice primero con la variable datos. Y aquí le puedo realizar, por ejemplo, que quiero que la línea sea azul y que se presenten dos líneas dentro de esa parte. Pero me falta lo más importante, le debo de decir que realice la muestra de este mismo gráfico. Entonces, realizamos la compilación y nos aparece esa condición. Esa condición de la gráfica. Nosotros podemos cambiar, por ejemplo, aquí, si le pongo la letra G, va a ser verde. Si le pongo la letra P, va a ser muy abultado. Si le pongo la letra R, va a ser rojo. Y así voy a estar ocupando esta situación. Bueno, pero yo pudiera necesitar también, pues que se vea la escala, porque no logro visualizar la escala. Entonces, le voy a poner PLT, que también necesito que genere un enmayado. Y de esa manera, yo ya tengo el enmayado de esa situación. Ya, este, se presenta esa misma condición, pero viendo la situación. Bueno, aquí lo que hace básicamente el NumPy, es agarrar un arreglo desde 0 hasta 100. Y lo está considerando de la misma manera, por eso los datos son equidistantes como en una línea. Pero yo puedo suponer que estos datos, yo los requiero, por ejemplo, en una función seno. Entonces, le voy a decir a NumPy que yo quiero el seno de los datos, pero lo quiero desde menos 10 hasta 10 solamente. Entonces, le doy guardar, y le doy que genere la gráfica. De esa manera, yo ya tengo el gráfico realizado de esta situación. Bueno, pero también puedo realizar la gráfica de otra manera. Entonces, bueno, aquí si yo quito este, vamos a ver. Y le pido que este sea solamente color. Le doy esta parte y que sea el rojo. Vamos a ver si funciona. Pido guardar. Y la línea ya la hace corrida dentro de toda nuestra gráfica. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, ocupar estos mismos datos, pero en una segunda situación, vamos a ponerle datos 2. Entonces, también le pido a NumPy, por ejemplo, que en este caso sea el coseno y también de los datos. Entonces, vamos a cambiar un poco la anotación. Aquí tendría que ser datos 1. Aquí vamos a graficar datos 1. Y por otro lado, le voy a pedir el ploteo de los datos de la segunda base. Pero estos los voy a pedir en color azul. Entonces, vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que realiza el ejecutable. Y entonces, esta es la gráfica que me muestra en azul la parte del coseno y en rojo la parte del seno de una serie de datos presentes. Entonces, puedo tener esa manera de llamarlo. O vamos a ver otra manera de cómo generarlo. Voy a pedir igual que importe a NumPy as np. Y voy a pedir que importe a matplotlib de pyplot como plt. Y entonces, aquí voy a generar yo mis funciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar la función f de x y le voy a decir a esta parte que la variable independiente va a ser x. Y entonces la función, por ejemplo, va a ser 3x cuadrada. menos 5x más 2, por ejemplo. Y vamos a generar también otra función que va a ser g de x. También le vamos a pedir su lambda, donde la variable independiente es x. Y vamos a solicitar de este lado a una recta solamente. Entonces, como generaría ahora el intervalo, yo tengo que realizar igual, igual que en la otra condición, mi arreglo de datos. Entonces, vamos a ocupar en este caso, por ejemplo, np.y vamos a ocupar linenspace. Y esto lo vamos a considerar desde menos 50 hasta 50. Y cada punto debe de realizar la interacción. Entonces, vamos a estar generando los valores que van a ingresar. Y por ejemplo, yo voy a poner que la variable aa va a ser la lista de la función x evaluada en x. Y la función bb va a ser la función g de x evaluada en x también. Y vamos a ocupar la misma situación de la vez pasada, del ejercicio pasado. Donde vamos a poner plt. Punto, yo quiero que realice el ploteo. Va a ser el ploteo de la variable x con la variable aa. Y yo quiero que el color de esta situación, por ejemplo, sea verde. Esto lo vamos a completar. Y tengo que poner también el otro gráfico, que va a ser el valor de x contra el valor del bebé. Y quiero que el color de este, por ejemplo, sea azul. Le voy a pedir que realice el enmayado. Y le voy a pedir que realice la muestra de esta parte. Y entonces guardamos. Y realizamos la gráfica. Y entonces podemos ver que este, la línea recta intersecta, bueno, básicamente en el punto 0. Porque este, la, la parábola viene desde 50. Entonces podemos ingresar, por ejemplo, este valor. Y quiero que el enmayado, vamos a bajarlo o a reducirlo a 10. Entonces vamos a volver a graficar. Y ya se muestra de una manera más cómoda la gráfica como la necesito. Todavía podría disminuirla. Pido que se guarde y le pido que realice el ajuste. ¿Vale? Entonces ya puedo realizar estas gráficas. Vamos a ver qué sucede con el 5 aquí. A ver si es válido. Ahí tenemos presente aproximadamente la curva con la recta. Entonces, este, esta va a ser la manera en como vamos a estar graficando esta situación. Si se fijan, conforme yo estoy aumentando este valor del enmayado, del line space, la curva se va ajustando de una manera más elegante. Entonces, esta es otra manera de como graficar en NumPy. Es otra de las situaciones que yo puedo presentar. Entonces, ya utilizando una manera más elegante, vamos a ponerlo. Por ejemplo, aquí yo voy a poner el texto. Aquí importamos NumPy y matplotlib. Después de eso, nosotros vamos a generar los 100 valores intermedios. Aquí lo voy a poner. Generamos 100 valores intermedios entre menos 3 y 3. Para eso me voy a fijar en esta parte del line space. Y, este, podemos generar valores en diferente condición. Vamos a ponerlo en otro. Entonces, voy a copiar esto mismo. Vamos a poner otro gráfico. Vamos a quitar esta situación. Entonces, vamos a poner los valores de menos 3 hasta 3 divididos en 100. Entonces, aquí vamos a poner, por ejemplo, generamos una gráfica en base a X y con los valores intermedios. Entonces, voy a poner plt punto. Voy a pedir la variable X que ya viene del, este, más bien aquí me falta el plot. Voy a pedir la variable X que viene del line space. Y, este, como es la misma variable de respuesta, le voy a poner a X cuadrado. A X más bien. Y de aquí le voy a poner, por ejemplo, que me aparezca la etiqueta lineal. Entonces, esto lo ingresamos. Vamos a poder generar, por ejemplo, otra. Que sería pipe plot. Yo ingreso a la variable X, pero esta quiero que sea X al cuadrado. Y la etiqueta, yo creo que sea cuadrática. Y el plt, igual vamos a poner al plot, vamos a poner al X y podríamos poner, este, esa situación del, de la función X cúbica. Vamos a poner, este, una de las funciones que estemos manejando. Por ejemplo, 3X cuadrada, lo vamos a ocupar en esta parte. Y luego quiero que la etiqueta, de esta parte, sea, por ejemplo, parábola. Ajá. Este, entonces, todo está señalado. Y después de eso, vamos a tener también para generar etiquetas. Agregamos etiquetas. Y, por ejemplo, puedo poner plt, punto, yo quiero que para la etiqueta de X, aparezca eje X. Le pongo plt y punto Y, etiqueta, y quiero que aparezca eje Y. Puedo poner el título, punto, este, plt, punto, título. Y le vamos a poner funciones. Y, quiero que estos, todas estas situaciones aparezcan. De hecho, vamos a ponerlo, quiero que aparezca la leyenda. Y le voy a pedir que lo muestre realizada esta situación. ¿Vale? Entonces, tienen que aparecer tres gráficas. Ahorita no generamos el color, pero generamos el espacio en el que tiene que estar presente. Ajá. Entonces, tengo estas tres gráficas. Este, la parábola, que es la verde, la cuadrática, etcétera, etcétera. Bueno, pero, yo quiero que aparezca también, este, la malla. Entonces, le pido que aparezca la malla dentro de esta gráfica. Y, ahí tengo mi malla dividida entre los puntos que yo necesito. Bueno, pero, a lo mejor yo quiero que la lineal sea, este, roja. Entonces, le pido que el color sea rojo para esta situación. Vamos a ver qué sucede. Y, en efecto, la manda en color rojo. Ajá. Este, a lo mejor yo quiero que la siguiente, ya sea color, verde. Y, este, la última, el color que se genere automáticamente. Ajá. Entonces, tengo la gráfica, ya tengo los ejes, eje X, eje Y, y mi título, así como mi etiqueta. Y esa es la manera en que yo voy a realizar estas gráficas dentro de Python. Ajá. Está muy sencillo. Pueden darse cuenta de que no es nada complicado. Es muy intuitivo el software para, este, para estas situaciones. Ajá. Entonces, déjenme ver si existe algún otro punto. Ajá. Ajá. Creo que no, creo que ya es la manera en que lo vamos a estar generando. Y nosotros realizaremos esto mismo a través de una lista que se presente. Entonces, procuren practicarlo, procuren practicar con otras funciones. Ahorita les voy a mandar más ejercicios para que puedan realizar esa graficación. Y aquí nos vemos la siguiente clase.